Hola y bienvenido a este curso de las disposiciones relativas al uso de bicicletas de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. Este curso fue diseñado principalmente para toda persona que utilice una bicicleta en las vías públicas de Puerto Rico, para los conductores de vehículos de motor que comparten las vías públicas con los ciclistas, funcionarios de gobierno y para agentes de ley y orden que desean conocer este importante capítulo de la Ley de Tránsito. Este curso está basado en la Ley 22 del año 2000, según enmendada. Aunque comparte reglas iguales o similares a las de otros estados o países, la misma sólo aplica a Puerto Rico. Debe tomar en cuenta que la ley de su estado o país puede ser diferente a la que aquí le presentamos. No importa cuál sea su interés particular, le felicitamos por invertir unos minutos a favor de todas las personas con quienes compartimos la vía pública. Si estás aquí como ciclista, tu conocimiento de la ley te permitirá transitar de forma más segura y disfrutar a largo plazo de los beneficios que este medio de transporte y deporte traerán a tu vida. De ninguna forma este curso pretende ofrecer asesoría legal ni su interpretación debe ser considerada como absoluta. Cada participante es responsable de conocer la ley y cumplirla en su mejor e individual entendimiento. Comencemos. Gracias. 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 Gracias.